Ahora con la victoria histórica de la paridad, pon tú que tenemos espacios garantizados, pero el tener espacios garantizados no implica que tengamos decisiones o apoyo garantizado. Y cada vez que platico con chavas más jóvenes que quieren participar en política, les digo, tenemos que entender que todavía ahorita, con leyes y con paridad y con lo que tú quieras, vivimos en un sistema político dominado y manejado por hombres. Entonces, hay un momento en el que con toda nuestra feminidad tenemos que también aprender a jugar su juego. Porque hasta el día de hoy su rol todavía es dominante y nos tenemos que poner un poco también, pues no a la defensiva, pero sí de ver cómo la juegan, porque si no nuestro rol seguiría siendo relegado. Y mire yo que somos legisladoras, pues a lo mejor a las comisiones soft o rosas de que los temas de... Sí, siempre nos quieren poner los temitos de espectáculos, pues no. Sí, sí. Entonces, sí tienes que luchar con el machismo también en la política que se ve reflejado en las instituciones públicas. Porque un estado machista se refleja en un fiscal o en un MP o en una persona que te atiende en un centro de atención psicológica, que desde que tú vas a denunciar una agresión como mujer, pues te revictimizan o te echan la culpa o te dicen que no va a proceder o te desaniman a denunciar. Y también hay mujeres que detienen esa parte, porque por ejemplo, vemos una Claudia Sheinbaum ahorita en uno de los estados con más feminicidios, en donde ella, aunque según se pronuncia en pro de la mujer y tal, su storytelling es ese, pero en el fondo no está haciendo mucho por el tema. O sea, entonces es una dualidad, ¿verdad? O sea, es así como, a ver, ¿eres mujer o estás en el bando del proteccionismo machista o de qué estamos hablando, no? Y Marce, todo lo que decías también es muy importante, la contraparte. Es decir, siempre también nosotras, además de todo lo que vivimos y en este rezago, tenemos que ser las que educan y nos educamos para defendernos. Pero, ¿y qué están haciendo los hombres? ¿Qué están haciendo también los hombres en el poder para deconstruirse o en las familias para deconstruirse o en esta parte educativa? Porque sí, atraviesa la educación, una salida es por ahí. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Y más que estar ensimismadas del amiga date cuenta, pues también amigo date cuenta. Totalmente. Tu ausencia en esa deconstrucción nos está haciendo mucha falta porque como eres dominante y eres el que ha tenido los privilegios, pero no los usas para poner el piso parejo, pues entonces estos delitos obviamente que van a estar cada vez más reflejándonos esta realidad que sí vivimos. ¡Suscríbete al canal!